Felicitaciones, gran partido. Al principio fue un poco trabado, pero vamos a sacar el limpio de esos primeros minutos. Sí, bueno, fue trabado el arranque, pero creo que en parte fue nuestra culpa por cómo marcamos la cancha. Dimos el mensaje de que iba a ser un juego completamente físico y fue lo que pasó, ¿no? Los primeros minutos ellos no pudieron convertir, a nosotros nos costó dos minutos, creo, convertir el primer punto. Pero con el correr de los minutos no vamos soltando de una ofensiva. Nosotros promediamos 21 puntos 2,8 en el torneo, es una locura. Sabemos que ofensivamente no estamos mal. El problema era en defensa y lo supimos mejorar. Por ahí en los timeouts, te vi hablando mucho con los chicos, vos ponías ahí el orden. Más o menos que charlaron cuando vieron la oportunidad del clave de partido. Sí, en los tiempos muertos tratamos de decir cada uno lo que está sintiendo en el momento. Obviamente no cualquier cosa, sino cosas de básquet. Pero bueno, como capitán creo que a veces tengo que tomar esa responsabilidad de tomar la palabra en el momento y decir cosas tácticas que diría un entrenador. Bien, y ahora se viene Ucrania. ¿Cómo ven este partido y qué es lo que esperan para mañana? Sí, la verdad mucho de Ucrania no sabemos. Sabemos que es un rival duro. Va a ser un partido completamente difícil. Pero ahora ni bien lleguemos a la villa y nos saquemos un poco la euforia de encima. Vamos a enfocar la cabeza en el partido de mañana, viendo videos de ellos, reconociendo a los jugadores y haciendo un planteo defensivo. Gracias. Gracias.